Muy buenas a todos, soy Rusi y yo os traigo el capítulo número 14 de David Within para Xbox One Y bueno, 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 estamos aquí con nuestra amiga... Creía que había cambiado algo... Nuestra amiga, no la he puesto nombre, Molly, vamos a llamarla Molly Porque Molly tiene nombre de enfermera americana Y tengo 13.000 puntos para mejorar Uff, esto requiere... Físicas 25.000 para la barra de salud Vale, ahora nos quedan 4.000 solo Pistola Sí, sí, sí Y esto aquí no lo guardamos Y vamos a ver... ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Bueno, ahora mismo no me acuerdo dónde estábamos En una mansión súper rara No sé Sí, con más rollito Sí, 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 sí Más rollito a tope Solos, como de costumbre Después me agobié mucho en el último capítulo Sí, 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 sí Me agobié muchísimo Y tengo miedo de entrar en esta puerta Tengo bastante miedo Bueno, venga, vamos para allá Espera, vamos... Antes de nada Uy, tenía una llave Tío, no lo he utilizado Bueno, pues me espero a la próxima No podemos crear nada Me espero a la próxima Sí, me espero a la próxima, sí Y ya... Y ya mejoramos ahí Vamos a ver Ya es todo tipo Siren Hill, macho ¡Hostias, no! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Vale, no está activo Tengo que encender el ascensor Y me voy a tener que enfrentar a ella Otra vez, tío Yo no puedo Yo no puedo, tío ¡No tengo balas! Dios, tío Hoy voy a tocar esto Y ya verás Voy a tocar esto Y se va a armar Se va a armar la marina, nena Venga Vamos para allá Con un par de huevos ¡Vamos, Roushi! Sabía yo Lo sabía yo Lo sabía yo Venga, pasa Lo sabía yo Lo sabía yo Venga, pasa Y ahora a correr Hasta luego Madre mía Venga 200.000 millones de cajas Y solo hay eso Joder Aquí van Dios Cerillas Voy con la escopeta Y a tomar Por el culo No hay nada Ni tampoco Está la puerta Vamos allá A ver qué pasa No hay nada 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 Oh, Dios mío, balas. ¿Qué le tengo que pegar? Ah, a la válvula. ¡Hija de puta! ¡Ayuda! ¡Me la ayuda, me la ayuda! ¡Hija de puta! ¡Hola! ¡Maja! ¡Ay! ¡Me he cogido! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Me ha cogido ahí! ¡Ay! ¡Dios, tío! ¡Dios! ¡Qué asco de bicha! ¡Te lo juro! ¡Qué asco de bicha! ¡Ah! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr por aquí! ¡A correr! ¡A correr por aquí! ¡Ah! ¡A correr por aquí! ¡A correr por aquí! ¡Ayé! 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 ¡Gracias! ¡Aballamos! ¡Aballamos! ¡Ayé! ¡Vamos! ¡Uy, por aquí! ¡No, hostias! ¡Me cago mucho! ¡Uf! 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 ¡Uno, por aquí! ¡Ah, corre! ¡Pero por qué! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, hay unas escaleras! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Cabrona! ¡Venga, corre, corre, corre! ¡Quéjame en paz! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Ah, mi colegio! ¡Un puto tiro ahí! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No, no, 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 no! ¡No es por aquí! Si grito como una nena Lo siento Corre, corre, corre La he cagado No pasa nada Me cago en todo ¿Para dónde? ¿Para dónde hay que disparar? Me cago en la puta de oro, stronco Ahí hay una ¡Venga! Ya la tengo detrás Mírala donde está ¡Corre, corre! Apoya Creo que ahora tengo que acabar contigo No sé por qué me da ¡Ay, ay, ay! Vale Ahí me pego contra la pared Es que sé que en esa sala Hay una Puta mierda de estas Sabes lo que te digo ¡Que comas! Pírate A correr ¡Yo me tiro! ¡Yo me tiro! ¡Ay, hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Que me mata! ¡Dios, que agobio! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven ahí que mate, cabrona! No, 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 no! ¡Noon, no! ¡Uf! ¡ よ-y! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ay, 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 ay. ¡Que te mueras! ¡Buah, no tengo balas! A ver, vale, vale, ya lo estoy viendo. Estoy de aquí el payaso. ¡Hostias, hostias, hostias, hostias! ¡Que apoya! ¡Exploto, exploto, exploto, exploto! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No me jodas, tronco! ¡Dios, tío! ¡Qué puto agobio! ¡Qué puto agobio! No sé dónde me dejó esto. Bueno, pues me ha dejado en un punto jodidísimo de la muerte. O sea, pero jodido, jodido. Es un punto que no me gusta nada, porque... ¡Venga! ¡Venga! ¡No tengo balas! ¡Me cago en su puta madre! ¡No tengo balas! ¡Ay, me pilla! ¡Dios, que me quemo! ¡Esta hija de puta me mata! ¡Bueno! ¡Cala, me quemé otra vez! Bueno, me he muerto quemado. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Joder, chaval! ¡No! 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 ¡Oh, ahí me ha pillado, tío! ¡Hija puta, tío! ¡Qué hija puta es! O sea, ya... No es que... Ya no es que la tenga miedo, ¿eh? ¡Ah! ¡Ve! ¡Ven, cabrona! ¡Qué más de ahí, hija de puta! ¡No te tengo más! ¡No te tengo más! ¡No! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! Cuando viene corriendo... La verdad aquí no se puede ir. Vale. Bueno, la tengo que quemar para ir. Para ir a eso no tengo que quemar. ¡Dios! ¡Eh, eh, eh! Estoy aquí. ¡No! ¡Otra vez! ¡Qué cago en su puta madre! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, gilipollas! ¡Corre! ¡Oh, Dios! ¡Vale, vale, vale! ¡A ver! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Uuuh! ¡Uf! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Y es la... Es la hermana, Diego. ¡No me jodas! 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 No No, por favor No, por favor Ocho Madre mía Este juego me pone de los nervios Tensión, pero vamos Perdonad por los gritos Perdonad por mi voz Mis gritos de nena Porque madre mía De la joya Jugarlo, jugarlo Jugarlo y ya veréis Y eso que no es el primer juego así de ¿Qué cojones hago aquí otra vez? Mierda, otra vez aquí Tienes que ir por aquí ¿No? No Lo digo yo Suenan cosas Vale Hostias, tío Doctor ¿Qué es lo que cree que está haciendo? Ponernos a salvo ¿En serio? Porque a mí me parece que está creando otro monstruo No tengo tiempo para esto, detective Yo tampoco Yo tampoco Leslie Ya he estado aquí antes Y consiguió volver Sobrevivió a la conexión con Rubik Que yo sepa, ningún otro paciente lo ha hecho Estupendo ¿Y eso qué coño tiene que ver con todo esto? Nos ayudará a salir, detective Es nuestra única esperanza Ese sonido No Funciona Gracias a Dios que funciona Hemos cagado, pero bien O sea Leslie ¿Estás bien? Tenía que haber ¿Por qué no? Ay, la madre del cordero Ay, la calle al pollito Eso es Eso Eso Doctor, ¡corra! Te va a comer Quiere Quiere lo mismo Que nosotros ¡Ey! ¡Quieres salir! ¿Komor? Venga Yo flipo con este juego, tío Yo es que flipo Hostias Debe ser el sitio más limpio que he visitado hasta ahora Aparte del principio Sí, pues lo lleváis, claro Porque voy con escopeta Yo te escucho, tío Pero no te pongas así Coño Que voy Voy Venga Pégame el susto de la muerte ¿Qué cojones agua aquí otra vez? No sé Me cago en tu Que sí Ya verás Eso Bueno, y no habla Se ha quedado esto aquí pillado Bueno, ya verás Es que no sé si esto es una troleada ¿O qué es? Pues no sé si se ha quedado Esto Topipardi ahí ¿O qué ha pasado? ¿Usted sabe que huele a sangre? Pues no sé No me había dado acuerdo Situación es más compleja de lo que se creía Una investigación interna concluye con varios pacientes Podría haber A ver Hostias, espérate O sea Va desapareciendo peña O sea Cada vez que Es que no lo he entendido, tío No he entendido Todo el tema de De Todo esto O sea, todo esto No lo he entendido No lo acabo de entender Vamos a abrir Que tenemos una llavecita de estas Voy con mi escopeta Y voy mazo de feliz Voy mazo de feliz Bueno, después de jugar a este juego Voy a jugar solo al Mario Bros Que es súper colorido Ay, tengo otra llave Hostia, si ya podemos empezar por aquí Hola Hola, venga Toma ya, 12.000 Pues venga, vamos a mejorar A Sebastián Sebastián, Sebastián Vámonos Aquí a A la lobotomía Sí, sí Tu fuerza Reservas Murición de precisión Periquilla Agonía Esto es de Ya está Joder Es que se agota esto muy deprisa A ver La próxima que pueda ponerle Venga Uy, a la escopeta Nada, ya no tengo para más Pues nada Vamos a ver No nos hemos enterado Porque ha habido como un bug Ahí en una cinemática Soy una putada Pero vamos ¿Y ahora qué hago aquí? Vale Entra por esta puerta O cómo ha sido la historia Sí, vale Sigo en el mismo sitio Ay, mira Un virote de estos Súper chulos ¿Por qué? Vale Ahora tengo que ir agachado Agachado Me río por no llorar, tío Me río porque voy a morir Pues eso Doscientas mil millones de veces En esta parte igual Que antes De estas oficinas Uy, mira que bien Para hacer los virotes Mis virotes preferidos Pero yo voy con mi escopeta A ver Aquí Venga ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! No 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 Sí ¡Corre! ¡Corre! Vale Vale Ya sé lo que hay que hacer Vale Ya sé lo que hay que hacer Al ojo Quiero darle al ojo Me ha pillado el hijoputa ¡Dios! Venga, venga, venga Acércate ¡Puta! Ahí va No ¡Ay, ay, 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 ay ¡Cabrón! ¡Te pires! ¡Otra vez! ¡Upa! ¡Hala! ¡Hala! Atravesar la pared ¡Hala! ¡Hala! Vale, por aquí Vale, vale, vale Vale ¡Dios! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Te pilla, te pilla, te pilla! ¡Te pilla! ¡Te pilla! ¡Te pilla! ¡Te pilla de marrón! Vale Ya se va a quitar la tontería Por cierto ¡Venga, no me jodas! ¡Neces! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero corre, hijo mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Muero! ¡Muero! ¡Muero de necesidad! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Toma ya! ¡Toma, corro! ¡Joder! ¡Ay, ahí tiene un ojo! ¡Esto es cago aquí detrás! ¡Ay! Guay, que no le doy en el ojo Que no le doy en el ojo Si, vamos a matar Me he comido Me ha comido entero, ¿no? Ahora me caga Me mata No me caga, me mata Vaya tela Vaya tela De bicho Vale Vamos a empezar Venga Y le tiro Con él Venga, vamos a empezar Venga, vamos a empezar ¡Aye! Bueno, yo para que yo atravieso aquí todo, como un machete. ¡Ah, aquí! ¡Joder! ¡Imejilla! Sin munición. ¡Ahhh! ¡Oh, no! ¡Venga! ¡Oh, no! ¡Venga! ¡No! ¡Venga! Con la pistola Soy muy listo Me ha cogido, tío Joder que Es muy complicado, tío Es muy complicado este boss, eh Bueno, complicado no, es reventarle Supongo que es reventarle el ojo, pero ¿Cómo cojones revientas el ojo ese? Pues ni puta idea Cómo reventarlo Cómo reventarlo No, pero vengan Por ahí vengan No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Oye, oye, oye! ¡Date la vuelta, guapo! ¡Date la vuelta! Vale Ya lo tengo más o menos pillado, ¿eh? Vale ¿Qué hará con la pistolica? A ver ¿Le he matado? ¡Toma! ¿Sin munición? ¡Juego de puta! Se sigue moviendo, ¿eh? Se sigue moviendo el cabrón Bueno Vamos a investigar A ver si nos ha dejado algún sitio Para coger Más balas Y... ¡Puf! Aquí hay un montón de cosas Vale, bien, bien, bien Vale Ahí nos lo ha dejado todo hecho una mierda A ver aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Bueno Eso se sigue moviendo ¿Por qué se sigue moviendo? Ya está ¿20.000? ¿Me han dado 20.000? Vaya tela 20.000, así Sin despertar Bueno, granadas Voy a tope Al final no No he cogido ni una granada A ver, mira Y esta parte no la ha roto El cabrón Ha roto, pero... Me he llevado todo No lo veo aquí Vale Pues hala A recargar todo Y al ascensor Madre mía con el bicho, eh Madre mía con el bicho Anda Mira Capítulo 10 Vamos a guardar Y vamos a ver Cómo empieza El capítulo 11 Del juego Y vamos a dar Por finalizado Nuestro capítulo El capítulo 14 A ver Qué... Qué tal pinta El comienzo Ay, la verdad Que Este capítulo Me ha sido muy duro Entre la Bicha Y el amor Fue este Ha sido muy duro Sí Empezamos con un vídeo Estoy volando Otra vez ¡No! 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 ¿Eh!? ¿Ahí va? ¿A dónde voy a salir? Bueno, pues Aquí, ah, postia No tiene más, tiene muy buena pinta O sea, hay zonas en las que tiene unos gráficos Bastante buenos al juego Pero bueno, vamos a dejar aquí el capítulo número 14 de Evil Within Así que si os ha gustado, dadle a like y nos vemos en el próximo Adiós